¡Bienvenidos al consultorio del doctor! ¿En qué podemos ayudarte hoy? ¡Oh! Venir a ver al doctor me pone muy nervioso. Bueno, si te portas bien, podríamos darte un regalo al final de la consulta. ¿Sí? ¡Oh! ¡Aquí voy! Un buen raspón. Me hice aquí. Fue cuando al árbol yo subí. No le hice caso a mi papá. Y no lo puedo remediar. Oiga, doctor, ¿me puede ver? Una emergencia, yo me caí. Es importante, venga aquí. Hay cura para mí. Doctor, usted es el mejor. Por una paleta quiero yo, doctor. Ya quíteme el ardor. ¡Deme algo, por favor! Mi dedo gordo se lastimó. ¡Juá, juá, juá! Jugué en la nieve y me dolió. ¡Juá, juá! Me estoy helando. ¡Qué dolor! ¡Juá, juá! Una pastilla, una pastilla quiero hoy. Oiga, doctor, ¿me puede ver? Una emergencia, yo me caí. Es importante, venga aquí. Hay cura para mí. Doctor, usted es el mejor. Una paleta quiero yo, doctor. Ya quíteme el ardor. ¡Deme algo, por favor! En este brazo me hice un raspor. ¡Juá, juá! Cuando en la granja jugaba hoy. ¡Juá, juá! Las instrucciones ignoré. ¡Juá, juá! Y con el piso me golpeé. Oiga, doctor, ¿me puede ver? Una emergencia, yo me caí. Es importante, venga aquí. Hay cura para mí. Doctor, usted es el mejor. Una paleta quiero yo, doctor. Ya quíteme el ardor. ¡Deme algo, por favor! Doctor, doctor, la lección. Hoy muy clara nos quedó. Hay que cuidarnos y ahora sí. El premio para mí. ¡Juá, juá! Me encanta poder acariciar a los gatitos. Sí, los gatos pequeños son lo mejor. Hey, chicos, ¿dónde dejamos nuestros guantes? ¿Sí? ¿Oh? ¡Creí que Nico los tenía! No, pensé que Mark los tenía. No, yo no. Oh, ¿cómo vamos a decirle esto a nuestros padres? Oh, oh. Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar. Ay, mamita, los guantes perdimos, no sabemos dónde están. Perdieron sus guantes, gatitos traviesos, su pay no comerán. ¡Miau, miau, 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 no comeremos pay. ¡Miau, miau, 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 no comeremos pay! No, no comeremos, pero el pay es mi cena favorita. Oh, no, espero que los encontremos antes de volver a casa. ¡Miren, los encontré! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woohoo! Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a saltar. Papá gatito, tenemos los guantes, no nos vas a castigar. Mis gatitos ya tienen sus guantes, su pay sí comerán. ¡Miau, miau, 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 comeremos pay! ¡Miau, miau, 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 comeremos pay! ¡Genial! Parece que el pay está de vuelta, chicos. ¡Woohoo! ¡Qué hambre! Tres gatitos tienen sus guantes, a mamá le encantará. ¡Ay, mamita, tenemos los guantes, pero sucios están! ¡Qué desastre! Y gatitos traviesos los vinieron a aludar. ¡Miau, miau, 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 nos ensuciamos ya! ¡Miau, miau, 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 nos ensuciamos ya! ¡Oh, no! ¿Qué haremos ahora? ¡Rápido! ¡Vamos a lavarnos! ¡Siganme! Tres gatitos se lavan las manos para comer su pay. ¡Mira, mamita, las manos lavamos y secas están ya! ¡Lavaron sus guantes! ¡Gatitos tan buenos! ¡Su pay sí comerán! ¡Miau, miau, 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 comeremos pay. Tres gatitos se lavan las manos para comer su pay. ¡Mira, mamita, las manos lavamos y secas están ya! Todo está listo, somos tan buenos que comeremos pay. ¡Miau, miau, 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 salgamos por el pay! Oye, ¿qué pasa contigo, Nathan? ¿Por qué no has jugado hoy? Bueno, muchos niños de la escuela se la pasan burlándose de mí. Y me llaman Hunte Donte. Tú sabes, como cuando me caigo jugando un partido de fútbol. No te preocupes Nathan, cuando caigas te ayudaremos, para eso son los amigos Estamos para apoyarte amigo Veamos, ¿qué te dicen los niños en la escuela? Bueno, te lo diré cantando Humpty Dumpty sentado está, Humpty Dumpty ya se cayó Ni hombres ni caballos del rey pudieron a Humpty Dumpty de hacer Pobre Nathan, ¿seguro te dolió? Bien, vamos a ver Haré que esta canción sea mucho más agradable para ti Humpty Dumpty sentado está, Humpty Dumpty ya se cayó Familia y amigos fueron a él y pudo levantarse otra vez Humpty Dumpty sentado está, Humpty Dumpty ya se cayó Familia y amigos fueron a él y pudo levantarse otra vez Cielos, gracias Carol, eso fue muy dulce Somos tus amigos, siempre te ayudaremos Eso es No escuches a los niños de la escuela, te amamos por lo que realmente eres y por lo que para nosotros significa Humpty Dumpty sentado está, Humpty Dumpty ya se cayó Niñas y niños fueron a él y se alegraron al verlo bien Ya me siento mucho mejor, gracias chicos Cantemos todos juntos y no olvides que siempre seremos tus amigos Humpty Dumpty sentado está, Humpty Dumpty ya se cayó Más cuidadoso siempre fue él y nunca más volvió a caer Gracias chicos Humpty Dumpty sentado está, Humpty Dumpty nunca cayó Sus amigos lo apoyaron y nunca más volvió a caer Oigan chicos ¿Alguno de ustedes tiene deseos de hacer travesuras? ¿Tal vez ser un mono pequeño? Yo quiero, yo quiero Oh, yo amo a los monos Cinco monitos brincan en la cama Uno se cayó Y le dolió Mami llamó al médico y el médico dijo No más monos saltando en la cama Oigan chicos, esto es divertido Hey, amo brincar sobre mi cama Cuatro monitos treparon en el árbol Uno se cayó Y él se lastimó Papi vio todo Y me dijo a mí No más monos subiéndose ahí Bueno, supongo que papi sabe más A los monitos nos gusta subir a los árboles Tres monitos corrían por la granja Uno se cayó y se lastimó Y el granjero muy fuerte les gritó No más monos corriendo en mi granja Ay, ese granjero seguro estaba mal Ellos deben de estar en el zoológico No en una granja Dos monitos jugaban en la nieve Uno se cayó Y se lastimó La maestra llegó Y así les habló No más monos jugando en la nieve Ya, es seguro que un mon en la nieve es divertido Pero la nieve para un monito es muy fría Por eso ellos viven en la selva Un monito subía muy alto Se cayó Y se lastimó Mami vino a ayudarlo Cuando él lloró No más monos Que suban muy alto Amigos, debo tener más cuidado A partir de este momento Son unos monitos traviesos ¡Qué divertido! ¡Pásate! Hola chicos ¿Quién quiere un helado? ¡Yo, yo, yo! ¿No se te olvida algo, Nathan? Las palabras mágicas Por favor y gracias Por favor y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor y gracias Dilo y educado serás Mamá un rico pastel preparó Demasiado tiempo le llevó Antes de tomarlo Yo la abracé Y dije lo mejor Por favor y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor y gracias Dilo y educado serás Por favor y gracias Por favor y gracias Un gran regalo trajo mi papá Era algo muy lindo En verdad Quise decir algo Con gran emoción Y dije lo mejor Por favor y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor y gracias Dilo y educado serás Por favor y gracias Por favor y gracias Con un cometa mi amiga jugó Emocionada mi mirada atrapó Le sonreí y con gran emoción Le dije lo mejor Por favor y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor y gracias Dilo y educado serás Por favor Por favor y gracias Por favor y gracias Por favor y gracias En mi clase estaba poniendo atención Cuando una emergencia me inquietó Así que pedí permiso para salir Y dije lo mejor Por favor y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor y gracias Dilo y educado serás Por favor y gracias Por favor y gracias Por favor y gracias Tengo que ellos se sienten mal En su corazón En sus lindos ojos En sus lindos ojos Y yo quiero ayudar Cuando estés Cuando estés enfermo Yo voy a Cuidarte bien Cuando estés Enfermo Yo lo haré Cuando estés Enfermo Enfermo Voy a alimentarte Cuando estés Te diré Que todo Que todo está bien ¿Qué? 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 Mejor medicina Cuando estés Enfermo Yo voy a Cuidarte bien Cuando estés Enfermo Yo lo haré Cuando estés Enfermo Voy a alimentarte bien Cuando estés Te diré Que todo Está bien ¡No! ¡Oh! ¡Jajajajaja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡Hey, chicos! ¿Qué dicen Si vamos a una aventura Hoy? ¡Sí! En el parque O el zoológico Nathan ¿Puedes pedirle A tu mamá Que nos lleve? Oh... No lo sé, chicos Parece muy ocupada hoy Vamos, Nathan ¡Queremos ir a jugar! Está bien, lo intentaré ¡Oye, mamá! Una aventura jugar No, no, no Con plastilina moldear No, no, no Unos dulces disfrutar No, no, no Anda, mami Dije no No, 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 no No, 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 no Por favor, mami No, 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 no No, 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 no ¡Que no! ¡Oh, chicos! Mi mamá no nos dejará ir a ningún lado Oye, tal vez podría intentar preguntarle yo Quizás eso ayude ¡Gran idea! ¡Buena suerte! Latar a saltarse No, no, no Comer delicioso No, no, no Jugar a los bolos No, no, no Bajo el sol pasearse Dije no No, 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 no No, 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 no Por favor, mami No, 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 no No, 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 no ¡Que no! ¡Ay! ¡Es imposible! ¡Ey! ¡Déjenme intentar! No hay mamá que se pueda resistir a mi lindo encanto ¡Aquí vamos! Podemos ir al cine No, no, no Una bebida helada No, no, no Una pijamada No, no, no ¿Con Robert divertirme? Dije no ¿Un helado disfrutar? No, no ¿Afuera a fútbol jugar? No ¿Desvelarnos hasta tarde? Claro que no Al menos salir al parque No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por favor, mami No, 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 no No, 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 no ¡Que no! Bueno, supongo que eso es todo No habrá aventura esta vez, chicos Oh, chicos He terminado mis tareas ¿Quién quiere un helado? ¡De verdad! ¡Increíble! ¡Gracias, mamá! ¡Oigan, chicos! Juguemos a Johnny, Johnny ¡Sí, papá! Yo seré el papá Y ustedes serán los niños ¡Será divertido! ¡Está bien! ¡Seguro! Johnny, Johnny Sí, papá ¿Has faltado a clase? No, papá ¿Llegas tarde a clase? No, papá Apúrate, ¿qué esperas? ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, Nico Ahora tú eres el niño ¡De acuerdo, papá! Johnny, Johnny Sí, papá ¿Eres travieso? No, papá ¿Dices mentiras? No, papá ¡Siempre sé bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Sí! ¡Eso, cinco! ¡A volar! Ahora esta vez ustedes serán mis hijos ¡Está bien! Nico ¡Somos hermanos! ¡Oh! ¡Siempre quise tener un hermano! ¡Sí! Johnny, Johnny ¡Sí, papá! ¿Pelean entre hermanos? No, papá ¿Tomaste su dulce? No, papá ¡Serán amigos siempre! ¡Los veremos! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! Johnny, Johnny Sí, papá ¿Problemas entre hermanos? No, papá ¿Peleando por juguetes? No, papá ¿Serán siempre amigos? ¡Los veremos! ¡Qué bueno! ¡Eso es! Escuchen. ¿Quieren hacer una pijamada en mi casa? ¡Apretémonos juntos! Tal vez sea incómodo. Sí. Checando, checando, checando. Micrófono, uno, dos. ¡Oh, sí! Sí. Eran diez en la cama y el más pequeño dijo, rodemos, rodemos. Todos lo hicieron y así uno cayó. Eran nueve en la cama y el más grande dijo, a moverse, moverse. Todos se movieron y así uno cayó. Eran ocho en la cama y el más fresco dijo, observen, observen. Todos observaron y así uno cayó. ¡Oh, sí! Eran siete en la cama y el más viejo dijo, rodemos, rodemos. Todos rodaron y así uno cayó. Eran seis en la cama y el más joven dijo, rodemos, rodemos. Todos rodaron y así uno cayó. ¡Oh, lo hizo! Esta cama es demasiado pequeña para los diez. Eran cinco en la cama y el más gritón dijo, empujen, empujen. Todos se empujaron y así uno cayó. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Eran cuatro en la cama y el más gracioso dijo, rodemos, rodemos. Todos rodaron y así uno cayó. Eran tres en la cama y el más sucio dijo, a quitarse, quitarse. Todos se quitaron y así uno cayó. ¡Oh, sí lo hizo! Eran dos en la cama y el más callado dijo, rodemos, rodemos. Todos rodaron y así uno cayó. Ahora solo hay uno en la cama y el más chico dijo, a dormir. Sí, ¿cómo te quedó el ojo? ¡Sí! El viejo McDonald tenía una granja. ¡I-a-i-a-yo! Y en su granja tenía una vaca. ¡I-a-i-a-yo! Con un mumu aquí, mumu allá. Mua aquí, mumu allá, mumu en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. ¡I-a-i-a-yo! ¡Oh! ¡Woohoo! El viejo McDonald tenía una granja. ¡I-a-i-a-yo! Y en su granja tenía un cerdo. ¡I-a-i-a-yo! Con un oink aquí, con un oink allá. Oink aquí, oink allá. Oink en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. ¡I-a-i-a-yo! ¡Muy bien! El viejo McDonald tenía una granja. ¡I-a-i-a-yo! Y en su granja tenía un caballo. ¡I-a-i-a-yo! Relincha aquí, relincha allá. Relincha aquí, relincha allá. Relincha en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. ¡I-a-i-a-yo! ¡Hija! El viejo McDonald tenía una granja. ¡I-a-i-a-yo! Y en su granja tenía un puño. ¡I-a-i-a-yo! Con un pío aquí, con un pío allá. Pío aquí, pío allá. Pío en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. ¡I-a-i-a-yo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! El viejo McDonald tenía una granja. ¡I-a-i-a-yo! Y en su granja tenía un pato. ¡I-a-i-a-yo! Con un cuac aquí, con un cuac allá. Cuac aquí, cuac allá. Cuac en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. ¡I-a-i-a-yo! ¡I-a-i-a-yo! ¡Oh! Cinco pequeñitos, cinco pequeñitos. Cinco pequeñitos, cinco pequeñitos. Cinco pequeñitos se están saltando. Uno cayó y se golpeó. Mami preocupada, al doctor fue a llamar. En la cama, no deben saltar. Cuatro pequeñitos, cuatro pequeñitos. Cuatro pequeñitos, cuatro pequeñitos. Cuatro pequeñitos se están saltando. Uno cayó y se golpeó. Mami preocupada, al doctor fue a llamar. En la cama, no deben saltar. Tres pequeñitos, tres pequeñitos. Tres pequeñitos, tres pequeñitos. Tres pequeñitos. Tres pequeñitos están saltando. Uno cayó y se golpeó. Mami preocupada, al doctor fue a llamar. En la cama, no deben saltar. Dos pequeñitos, dos pequeñitos. Dos pequeñitos, dos pequeñitos. Tres pequeñitos, dos pequeñitos. Dos pequeñitos están saltando. Uno cayó y se golpeó. Mami preocupada, al doctor fue a llamar. En la cama, no deben saltar. Un pequeñito, un pequeñito. Un pequeñito, un pequeñito. Un pequeñito está saltando. Cuando cayó y se golpeó. Mami preocupada, al doctor fue a llamar. En la cama, no deben saltar. Cinco pequeñitos, cinco pequeñitos. Cinco pequeñitos, cinco pequeñitos. Mamá, mamá, mamí. Ay, no, Wendy. ¿Qué te pasó, mi pobre pequeña? Auchi, 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 mi rodilla lastimé. Auchi, auchi, ay, mami, ayúdame. Auchi, 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 auchi. Me duele mucho, mami. Ven aquí, mi pequeña. Ay, cariño. No, también tú. Auchi, auchi, su cabeza golpeó. Auchi, auchi, te llevaré a acostar. Auchi, 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 auchi. Le duele tanto, pobre bebé. Bu, 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 ¿qué hacer? A cuidarte voy. Oh, no. Ven con mamá, cariño. Auchi, auchi. El dedo se golpeó. Auchi, auchi. Yo sé cómo se sintió. Auchi, 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 auchi. Le duele tanto. Pobre hermanita. Bu, bu, bu. ¿Qué hacer? A cuidarte voy. Hoy. Oh, no. Mamá también. Auchi, auchi. También me lastimé. Auchi, auchi. Avergonzada estoy. Auchi, auchi. Auchi, auchi. Mami, esta herida. ¿Lo ves? Bu, bu, bu. ¿Qué hacer? Cuidados y amor. Nos hacen mucho bien. Pobre mami. Ay, voy a estar bien. Contamos con el doctor y las enfermeras. Seguro ellos podrán hacer que me sienta mejor. Es cierto. Bueno, chicos, ha sido una larga noche cuidando a los pequeños. Estos pequeños hermanitos son tan tiernos. Sí, pero ahora es tiempo de que ellos vayan a dormir. Ven aquí. Así está mejor. Muy bien. Vamos, lindos pequeños. Es hora de dormir. Ya sé. Cantemos la canción de cuna que canta mi mamá para ayudarlos a descansar realmente bien. Buena idea. Duerman pequeños duérmanse ya y sobre un árbol se mecerán. Y si se rompe, se caerán. Pero un amigo lo salvará. ¡Ey, vengan aquí! ¡Ey, pequeños traviesos! Yo creo que lo hiciste bastante bien, ¿cierto? Por favor, duérmanse ya. Oigan, hay que intentar. Ya tienen sueño que acogedor. Su mami canta en el mecedor. Se balancea adelante y atrás. Y mientras dormimos, la oímos cantar. Oh, cielos, pequeños bebés, ya duérmanse. ¡Eso deseamos! Bien, pequeñita. Tienes que ir de nuevo a la cama. Vamos a cantar para ti solo un poco más. Silencio, nena, en el cielo estás. En una nube volando vas. Los angelitos te cuidarán. Y mientras tú duermes, te arrullarán. ¡Oh, no! Muy bien, chicos. Una vez más. Hagamos que estos pequeños se duerman finalmente, ¿sí? Duerman, pequeños. No teman más. No se preocupen. Estamos aquí. Cierren sus ojos. Duérmanse ya, mis lindos pequeños, a descansar. Buenas noches, amigos. Hola, niños. Entremos. Pues el zoológico, ya estamos aquí Hermosos animales, veremos tú y yo En el zoológico, hay mucha diversión Escucha lo que dicen, grandes y pequeños Todos hacen mucho ruido, todos hacen mucho ruido Ese mono tiene ritmo, ese mono baila bien Esos monos tienen ritmo, esos monos bailan bien Es el zoológico, ya estamos aquí Hermosos animales, veremos tú y yo Todos hacen mucho ruido, todos hacen mucho ruido El león El que ruge es el león, ruge, ruge, ruge El que ruge es el león, ruge, ruge, ruge Es el zoológico, ya estamos aquí Hermosos animales, veremos tú y yo Me gusta, todos hacen mucho ruido, todos hacen mucho ruido Eso es el animales Él es más enorme que un tractor Pero a él le asusta un pequeño ratón Es el zoológico, ya estamos aquí Vemos los animales, veremos tú y yo Todos hacen mucho ruido, todos hacen mucho ruido ¡Es la foca! Foca, foca, haz tu truco, foca, foca, haz tu truco, foca, foca, haz tu truco Es el zoológico, es el zoológico Vemos los animales, veremos tú y yo ¡Atención a todo el mundo! ¡Abróchense bien los cinturones! ¡Llegó la hora de otra aventura! ¡Fijen muy bien sus cinturones! ¡Ya vamos a arrancar! ¡Hija! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Los niños del autobús se divierten, se divierten, se divierten, se divierten Por la ciudad ¡Juguemos un juego! ¡Vamos chicos! ¡Vean a la ventana! ¡No olviden abrir bien los ojos amigos! ¡Ven algo que comience con C! ¡Yo! ¡Ya vi algo bonito! ¡Es un carro! ¡Es correcto! El claxon del autobús hace bip, 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 bip El claxon del autobús hace bip, bip, bip por la ciudad ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Con tuce vaquero? ¡Jajajaja! Las puertas del autobús abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús abren y cierran, por la ciudad ¡Jajajaja! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Es mi turno! Yo buscaré para encontrar algo interesante que empiece con la letra A ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Es un árbol! ¡Jajajaja! ¡Perfecto, Nathan! En este autobús todos saltamos, todos saltamos, todos saltamos En este autobús todos saltamos por la ciudad ¡Jajajaja! El chofer nos dice, pórtense bien, pórtense bien, pórtense bien El chofer nos dice, pórtense bien, por la ciudad ¡Jajajaja! Los bumbodís décimos, sí, 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 sí Los bumbodís décimos, sí, 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 por la ciudad ¡Jajajaja! Ahora buscaré con mis ojitos algo que comience con la letra A ¡Amigos! ¡Amigos! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Chicos el receso terminó Jugar afuera fue muy divertido hoy Esperen un poco, antes de volver a clase es muy importante que laven sus manos ¿Pero por qué? Déjame decirte Lava, lava ya, toma suciedad Las manos hay que lavar, limpios hay que estar Cuando afuera estás, sé que no los ves Más no hay que olvidar, germen es por doquier En cualquier lugar, ellos pueden estar Por eso hay que lavar, las manos al entrar Lava, lava ya, no más suciedad Las manos hay que lavar, limpios hay que estar Jabón, agua, burbujas, enjuaga Jabón, agua, burbujas, enjuaga Si del piso la, basura al levantar Algo te ensució, tus manos al lavar En el baño las, manos hay que lavar Y no hay que olvidar Esta canción cantar Lava, lava ya, no más suciedad Las manos hay que lavar, limpios hay que estar Jabón, agua, burbujas, enjuaga Jabón, agua, burbujas, enjuaga Adiós maestra, muchas gracias Nos vemos Recuerden, laven bien sus manos Chicos, la cena estará lista pronto No olviden lavar sus manos Si a la escuela vas, te tienes que proteger No tienes que olvidar, germen es por doquier Te puedes enfermar, si no te cuidas bien Ellos pequeños son, y no los puedes ver Lava, lava ya, no más suciedad Las manos hay que lavar, limpios hay que estar Jabón, agua, burbujas, enjuaga Jabón, agua, burbujas, enjuaga Si al perro tú acariciaste ya Tus manos al lavar, pues gérmenes ya hay Después de pintar y antes de cenar No debes olvidar, tus manos al lavar Lava, lava ya, no más suciedad Las manos hay que lavar, limpios hay que estar Jabón, agua, burbujas, enjuaga Jabón, agua, burbujas, enjuaga La comida está lista Genial, muero de hambre Y nuestras manos nunca estuvieron más limpias Ok, Wendy Demasiado tiempo viendo televisión Es tiempo de hacer algunas labores ¡Pero mamá! ¡No quiero! No, no, no discutas conmigo, Wendy Todos tenemos responsabilidades A la escuela debes ir La piscina es de limpiar Obedeces sin chistar Me tienes que ayudar Yo no quiero a la escuela ir Yo no quiero la alberca limpiar Yo no quiero obedecer Yo quiero jugar Wendy, no seas desobediente Pero mamá, siempre me dices que hay que pedir las cosas por favor Cuando quieres que te hagan caso Buen intento, Wendy Soy tu mamá Y siempre tienes que obedecer La habitación vas a limpiar La escoba vas a utilizar No me hagas enfadar Ayuda a tu mamá Yo no quiero mi cuarto limpiar Yo no quiero la escoba usar No te quiero molestar Solo quiero jugar Hora de hacer la tarea Yo no quiero Después a la cama Yo no quiero Come las verduras Yo no quiero Dobla tus jeans Yo no quiero Lee un libro Yo no quiero Sé muy buena Yo no quiero Lava tus dientes Yo no quiero Después a dormir Dije que no quiero Yo no quiero Yo no quiero Verduras comer Y los jeans No quiero doblar Solo quiero Verte ve Y libre Quiero ser Ok, esto ya no puede ser ¿Qué voy a hacer contigo? Mmm... Ya sé El pastel vas a comer Y despierta estarás Diviertirte y verte ve Hazlo por mamá Yo no quiero Tu pastel No ver el amanecer Yo no quiero verte ve Libre quiero ser Oye mamá Me pusiste una trampa ¡Yo sí quiero hacer todo eso! Bueno, qué mal, ¿no es cierto? Tal vez deberías escuchar primero. Y tal vez crecer no sea tan difícil después de todo. Tienes razón, mamá. Lo siento. Quiero ser obediente. Esa es mi niña. Oigan, juguemos a la familia escondida. Yo seré la mamá. Y Mark, tú puedes ser el papá. De acuerdo. Hay que esconderse y mantenerse quietos como ratoncitos. Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Dónde estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. Me encontraste tú. Papi, te encontré. Sí, me encontraste. Me atrapaste. Ahora es tu turno de esconderte. De acuerdo. Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. Y te quiero mucho. Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. Y te quiero mucho. Mami, parece que te encontré y te atrapé demasiado rápido. Eso parece. Me atrapaste. Ahora encontremos a alguien más. Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. Justo atrás de ti. ¡No puede ser! Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. Justo frente a ti. Así es, creo que te atrapé, hermano. Sí, me atrapaste. Ahora buscaré a otra persona. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. Me encontraste tú. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. Me encontraste tú. Hermana, ya te encontré. Ay, por supuesto que sí. Lo hiciste. Ahora iré a buscar a alguien más. Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. Y visto de azul. Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. Y visto de azul. Te encontré, pequeño bebé. ¡Exactamente! ¡Yo soy el bebé! Ahora, parece que ya encontramos a todos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Buen día, amigos! ¡Oh! ¡Seguro pasaron una buena noche! ¡Sí! ¡Fue una increíble pijamada! Oigan, ¿qué hora es? ¡Oh, oh! ¡Las 8.30! ¡Y las clases comienzan a las 9! ¡Cielos! ¡Será mejor prepararnos! ¡Rápido! ¡Oh, ya sé! ¡Cantemos Sigue a Líder para que estemos listos muy pronto! ¡Buena idea! ¡Mírame y copia lo que haga! Así hacemos nuestra cama, nuestra cama, nuestra cama. Así hacemos nuestra cama temprano en la mañana. Así hacemos nuestra cama, nuestra cama, nuestra cama. Así hacemos nuestra cama temprano en la mañana. ¡Bien, chicos! ¡Excelente! ¡Lo logramos! ¿Qué sigue? ¡Oh, ya sé! ¡Es hora de lavarnos para estar lindos y limpios! ¡Síganme! Así lavamos nuestra cara, nuestra cara, nuestra cara. Así lavamos nuestra cara temprano en la mañana. Así lavamos nuestra cara, nuestra cara, nuestra cara. Así lavamos nuestra cara temprano en la mañana. ¡Oigan! ¡Mírenme! Así lavamos nuestros dientes, nuestros dientes, nuestros dientes. Así lavamos nuestros dientes temprano en la mañana. Así lavamos nuestros dientes, nuestros dientes, nuestros dientes. Así lavamos nuestros dientes temprano en la mañana. Bien amigos, esos dientes lucen blancos como perlas ¡Grandioso! Pero hay que apresurarnos para tomar el autobús de la escuela ¡Así es! ¡Ahora síguenme! ¡Vamos! Así peinamos el cabello, el cabello, el cabello Así peinamos el cabello temprano en la mañana Así peinamos el cabello, el cabello, el cabello Así peinamos el cabello temprano en la mañana ¡Oigan! ¡Véanme! Así nos atamos los zapatos, los zapatos, los zapatos Así nos atamos los zapatos temprano en la mañana Así nos atamos los zapatos, los zapatos, los zapatos Así nos atamos los zapatos temprano en la mañana ¡Oh! ¡El autobús! ¡Vámonos amigos! No olviden su desayuno Así es como vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela Así es como vamos a la escuela temprano en la mañana Así es como vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela Así es como vamos a la escuela temprano en la mañana Gracias por traernos de paseo, maestra ¿Qué haremos hoy, eh? Bueno, eso depende ¿Recuerdan lo que aprendimos en clase acerca de decir sí a nuevas y excitantes ideas? ¡Oh, sí! Bueno ¿Aprendamos a bailar? ¡Sí, sí, sí! ¿O a Francia a visitar? ¡Sí, sí, sí! ¿En bicicleta a pasear? ¡Sí, sí, sí! ¿O ir a caminar? ¡Sí, sí! ¡Es divertido decir sí! ¡Maravilloso! ¿Una casa a construir? ¡Sí, sí, sí! ¿Un ratón alimentar? ¡Sí, sí, sí! ¿Un paseo vamos a dar? ¡Sí, sí, sí! ¿A tus amigos saludar? ¡Sí, sí! Si, si algo nuevo es, lindo es decir que sí Si, si es de lo mejor, de letre así, S-I Si a las ganas de vivir, si a todo di que sí Lo que vemos es así, si a la libertad ¡Esto es increíble! ¡Decir sí me hace sentir feliz! ¿Patinamos en la nieve? ¡Sí, sí, sí! ¿Recuerden ser amables? ¡Sí, sí, sí! ¿Plantamos un árbol? ¡Sí, sí, sí! ¿Bebemos nuestro té? ¡Sí, sí! ¿Hacer manualidades? ¡Sí, sí, sí! ¿Navegar en una balsa? ¡Sí, sí, sí! ¿Cocinar un buen pastel? ¡Sí, sí, sí! ¿Encantar una serpiente? ¡Sí, sí! Si, si algo nuevo es, lindo es decir que sí Si, si es de lo mejor, de letre así, S-I Si a las ganas de vivir, si a todo di que sí Lo que vemos es así, sea la libertad Bueno, como veo que aman decir que sí Adentrémonos en todas las aventuras que podamos ¿Qué les parece? ¡Sí! ¿Escribimos un poema? ¡Sí, sí, sí! ¿Antes de volver a casa? ¡Sí, sí, sí! ¿Jugaremos con el yo-yo? ¡Sí, sí, sí! ¿Tomaremos una foto? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Si algo nuevo es, lindo es decir que sí Si, si es de lo mejor, de letre así, S-I Si a las ganas de vivir, si a todo di que sí Lo que vemos es así, sea la libertad ¡Sí! Bien, ustedes dos, es hora del baño Wendy, ¿puedes ayudarme a preparar a los gemelos para su ducha? Sí, mamá Vengan aquí, pequeños El baño puede ser muy divertido ¡Aprenderán cómo hacerlo! ¡Aaah! ¡Aaah! Hora del baño Es el tiempo de la diversión Haremos burbujas Con cuidado ¡No corran! S-Cru-ba-dup-dup-dup-dup-dup S-Cru-ba-dup-dup-dup-dup-dup-dup S-Cru-ba-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup En la bañera, en la bañera S-Cru-ba-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup Scrubadop-dop-dop-dop-dop, scrubadop-dop-dop-dop-dop-dop, en la bañera, en la bañera. Creo que está funcionando, mamá. ¿Lo ven, chicos? La hora del baño es divertida. Buen trabajo, Wendy. Ahora tenemos que enjuagar y limpiar. Hora del baño. Vamos a enjuagar y a limpiar. Vamos a limpiarte todo el cuerpo hasta que brilles. Lávate con shampoo hasta que estés limpio tú. Tus ojos deben cerrar o te puede hacer llorar. Scrubadop-dop-dop-dop-dop, scrubadop-dop-dop-dop-dop, scrubadop-dop-dop-dop-dop-dop, en la bañera, en la bañera. La hora del baño. Con el pato pueden jugar. La hora del baño. Pueden lavar y jugar. Usa esponja y jabón para lavar el camión. No olvides enjuagar una vez y otra vez más. Scrubadop-dop-dop-dop-dop-dop, scrubadop-dop-dop-dop-dop, scrubadop-dop-dop-dop-dop, en la bañera, en la bañera. Scrubadop-dop-dop-dop-dop, scrubadop-dop-dop-dop-dop-dop, scrubadop-dop-dop-dop-dop-dop-dop, en la bañera, en la bañera. ¡Lo hicimos, mamá! ¡Los gemelos lucen felices y limpios! No lo hubiera hecho sin ti, Wendy. Ahora, el próximo reto es poner a los gemelos en la cama para dormir. ¡Oh, mamá! ¡No sé si podré hacerlo! ¡Ey, miren! ¡Un bote! ¿Quién está listo para una gran aventura? ¡Será maravilloso! ¡Oh, no estoy seguro de eso, chicos! ¡Oh, vamos! ¡Será divertido! ¡Vamos! ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! ¡Rema, rema el bote, rema, suave, hazlo así! Alegre, alegre, alegremente, un sueño por vivir. ¡Rema, rema el bote, rema, suave, hazlo así! ¡Alegre, alegre, alegremente, un sueño por vivir! ¡Rema el bote, así rema, rema! ¡Rema el bote, a remar, a remar! Chicos, ¿qué pasará si nos encontramos con algo aterrador en el camino? ¡Seguiremos remando! ¡Seguiremos adelante y lo dejaremos atrás! ¡Así es! ¡Rema, rema el bote, rema, suave, hazlo así! Y si besa un ratoncito, puedes dar un grito. ¡Rema, rema el bote, rema, suave, hazlo así! Y si besa un cocodrilo, no olvides gritar. ¡Rema el bote, así rema! ¡Rema, rema, rema el bote, a remar, a remar! ¡Tenían razón! ¡Esto es divertido! ¡Hay que seguir remando! ¡Rema, rema el bote, rema, suave, hazlo así! Y si besa un león, no olvides rugir. ¡Rema, rema el bote, rema, suave, hazlo así! ¡Alegre, alegre, alegremente, un sueño por vivir! ¡Rema, rema el bote, rema, suave, hazlo así! ¡Alegre, alegre, alegremente, un sueño por vivir! ¡Rema el bote, así rema! ¡Rema el bote, a remar, a remar! ¡Guau! ¡Es maravilloso! ¡Qué gran aventura! ¡Se los dije! ¡Oigan, ¿qué les parece si la siguiente semana volamos un helicóptero? ¡Ay, no! ¡Bienvenidos a la fiesta anual de frutas de Pump Buddies! ¡Nosotros traemos una fiesta de todas las frutas ricas! ¡Eso es correcto, chicos! ¡Cada año todos nos reunimos y nos vestimos como... ¡Nuestra favorita! ¡Fruta! ¡Ey, miren! ¡Plátano soy yo! ¡Soy amarillo y rico, sí! ¡Les fascinó a los monitos! ¡Su favorita soy yo! ¡De frutas te contaré lo que sé! ¡Frutas! ¡Frutas! ¡Para ti muy bueno es conocer! ¡Delicioso! ¡Frutas! ¡Una favorita hay rica es! ¡Oh, sí! ¡Una fiesta de frutas haré! ¡Hola! ¡Soy la naranja! ¡Un árbol me vio crecer! ¡Y hacen jugo conmigo! ¡Tengo vitamina C! ¡¿Qué tal? ¡Soy la manzana! ¡Si quieres fibra, ven a mí! ¡Vengo en varios colores! ¡Y rica soy en el pie! ¡Mmm! ¡De frutas te contaré lo que sé! ¡Frutas! ¡Para ti muy bueno es conocer! ¡Frutas! ¡Una favorita hay rica es! ¡Oh, sí! ¡Una fiesta de frutas haré! ¡Hola! ¡Soy aguacate! ¡Un vegetal! ¡Muchos creen que soy! ¡Soy fruta como las otras! ¡Y una semilla tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Soy una piña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy tropical siempre he sido yo! ¡Puntiagudo es mi peinado! ¡Y me comen en trozos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De frutas te contaré lo que sé! ¡Frutas! ¡Para ti muy bueno es conocer! ¡Frutas! ¡Una favorita hay rica es! ¡Oh, sí! ¡Una fiesta de frutas haré! ¡Una fiesta de frutas haré! ¡Una fiesta de frutas haré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡B Gregita!